Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de The Bugot, Scone Disclassified. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado, llevando a Nicolás Da Silva, el del bigotillo sexy, este hombre que es todo corazón, todo fuego, todo pasión, todo ímpetu, amante de los explosivos y que descenderá a Hangar 6 con la vida. Bueno, vamos allá. Alerta roja, tío. Madre mía. A ver, antes de hablar contigo, veamos la base. Plan de la prueba. La evacuación está en marcha, pero las fuerzas enemigas siguen atacando. Da Silva y su equipo los contendrán mientras escapamos. Estamos evacuando la base. Entiendo, ¿no? A ver qué hay por aquí. Hay que mirarlo todo bien. Qué desorden. No sé qué está pasando aquí, tío. Esto ha apagado el proyector. Antes echaban una película o lo que fuera. Antes echaban algo por ahí. A ver por aquí. Eh, plano de mochila con papá. Bajan un 20% el daño recibido todos los ataques. Bueno, no está mal. Estás más cheto. Mira aquí la gente con las linternillas. Si es redonda es mía, tío. ¿A quién se le ha caído la moneda? Bueno, suerte con la búsqueda. Ya se habló contigo, ¿no? El camino está despejado. Tienen que salir. Ahora. Yo coordinaré la operación desde aquí. Su equipo debe rechazar al enemigo. ¿Sabemos algo del director Falk? Su transmisión se ha cortado, pero está vivo. Su equipo también. Y un nuevo recluta. Nos encontraremos con él en la base. El recluta nuevos cárter seguro, ¿eh? Nuevo rango. Defender los hangares. A ver qué nos ha tocado, tío. Vamos a ver. Bajan un 20% todos los daños que recibe el pelotón. Bueno, pues cómpralo. Viene bien. Ayuda. Es una cosa pasiva, pero está bien. Y esto aumenta la salud máxima. Vale. Bueno, el juramento este será el hipocrático. O eso o es que le gusta a Donovan, ¿eh? Que también puede ser. Que a veces entre enfermero y paciente de ahí han salido chiquillos. Y han salido parejas, ¿eh? Bueno, a saber cómo acabará la cosa. A ver. Da Silva. Equipamiento. Tiene el bazooka. Esto es bueno. Granada adhesiva. Y paz de enfoque táctico. Baja el tiempo de recarga de todas las capacidades de un 30% porque las armas se hacen un 30% menos precisas. Pero bueno, apuntando yo, creo que no hay ningún problema, ¿no? Y hace que las capacidades se recarguen un 30% más rápido. Con lo cual me interesa. No lo voy a cambiar, creo yo. A ver, Lee. A ver, tu hijo mío. Fusil de francotirador. Y tienes aquí el de plasma. Coño, cógelo. Que haces más pupa, tío. Paz de resistencia. Aumenta la salud máxima y cuando lo reaniman, el portador también recupera salud adicional. No. No. Voy a poner otro. Que va a ser... A ver. Este baja un 20% el tiempo de recarga de las capacidades. Este remata enemigos con poca salud. Este hace que los ataques que tiene en un área, digamos, aumenta ese área. Como el tortellín de Antitalia, como las bombas de Da Silva, etc. Este, las armas son menos precisas. Hombre, como este yo no manejo lo que dispara, quitarle un 30% de puntería, siendo franco, creo que es matarlo, ¿eh? Protección contra los explosivos que hacen menos daño. No le veo mucha utilidad porque te quitas y ya está. Más daño a los escudos. La precisión del arma es un 35% de aumento. Esto lo hemos visto ahora mismo. Y esto un 30% para los blindajes. Pues le pongo esto, creo yo. ¿Vale? Y este tío, su equipamiento... Sí, lo que tiene es lo mejor, ¿vale? Y paz de resistencia. Sí, porque los de apoyo son médicos. Le voy a dejar esto, tío. Se lo dejo. Se lo dejo. Ventajas. Tiene ascenso. Tuplica la potencia del estimulante de combate. O baja un 50% el daño sufrido mientras se ejecuta en orden de reanimar. Creo que esto, ¿por qué? Porque cuando vas a curar a alguien, o mejor dicho, cuando mandas que te curen, en este caso al jefe, la persona que va hacia ti le están disparando. Y si lo tumban no te puede curar. Con esto, los disparos que le den le quitan menos vida. Un 50% menos. Así que sí. ¿De acuerdo? ¿Y esto? Esto es... Una cosa pasiva, ¿no? Hace que la capacidad del pelotón dure un 20% más. Bueno, pues ayuda, tío. Ayuda. 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 ¡Vámonos! Salve todo lo que pueda. Quizá podamos continuar las pruebas en otras instalaciones. ¡Venga ya! Si no salimos de aquí con vida, eso no importa. ¡Qué bajitos oigo a estos, tío! A ver. Abre. ¡Uh, los intrusos! ¡Los intrusos, tronco! ¿Cuánto tiempo necesita para la evacuación? No mucho, pero debe entretener a los intrusos. Sería más fácil si se me fuesen los efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios? Avísame cuando salgan los helicópteros. Y guarde uno para nosotros. Área restringida. Solo personal autorizado. O sea, nosotros, ¿vale? ¡Uh, fuego! Se va a liar, tío. Se va a liar. Abre. A ver, amigos. Bombas. No. Elevar. No. Espérate. Comandante con escudo. Mira este. No, 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 no. Exacto. Venga, matad lo que estás puesto. ¡Toma! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, seguirme. Ahora sí. Ahora sí. Elevar para este. ¡Arriba, venga! ¡Atacad! ¡Apuntando ya! Y tú. Vente hasta aquí. Detrás de eso. ¡Recibido! ¡Vuelta! Y ahora. ¡Acabad con él! ¡Exacto! ¡Atacad! ¡Es mío! Voy a disparar. A ver. Este aquí. Su polla ahí disparando. ¡Recibido! Ahí hay buena, buena. ¡Cuñuelo he quemado, tío! A ver, eh... Sí, a por este. Y el otro... Vale, sí, quédate ahí. Y dispara. Vamos, mis niños, disparad. Vamos. Ahí. Venga. Buena. A ver, no os moveis de ahí, por favor. Que tenéis que salir guapos para la foto. ¡Pum! ¡Ey, ey! Que tengo ahí un mamón. Cura. Cura, cura, cura. Que encima caque para allá. A ver. Vale. Dispara ese desde lejos y tú a este desde cerca. Ya está muerto, tío. Yo en esto no voy a gastar balas. Vamos, mis niños. Vamos, mis niños. Venga. Y no te levantes. Ahí. Se ha acostado. Pues va por este también tú. Ayúdale. Derribadlo. Blanco confirmado. Vamos. Están todos fuertes. Continuemos. Bueno, quizá esperas a que salgan, ¿no? Ay, 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 ay. Mira, control mental quizá para este. Mata a tus amigos. Dios mío. Eh, que me han tumbado. A ver, curame. Corre, corre. Que hay que curar al otro. Corre, que hay que curar al otro. Corre. Corre. Déjame pasar. Dios mío. Dios mío, ¿qué fue yo? Creo que vamos a replegarnos, ¿eh? Venirse, venirse. Venirse. Bueno, da igual. Vamos, hay que huir de ahí. Bueno, yo que soy el comandante, voy a echarle huevo. Voy para allá. A ver. Primero, curación. Me voy a exponer la hostia. A ver, amigos. Que esta bomba es para vosotros. Ay, que... Ay, que me podría acercar un poco más. A ver, aquí, 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 aquí. Ay, es que... No, 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 me va a pegar. Hay que alejarse, hay que alejarse, hay que alejarse. Hay que alejarse. Ahí. Es que lo jodido es... A ver, mira, el tortellín y gran de Italia. Mira, esto si le puedo... Ajá. Venga. Explosivos en camino. Este que no se mueva. Para que le pille la explosión bien. Vale. Y... A ver, amigo. Tú es que estás ahí muy mal colocado. Aunque antes, bueno, dispara aquí el... Bueno, sí. Ayuda a tu amigo, que está ahí jodido. Vale. Como decía, mira, tú vente para acá. Es que ahí está muy mal. Ahora te pones a cargar. Venga, coño. ¿Ha muerto? A ver, curación. A ver, amigos. Te tenéis que hacer el huevo para la foto. Venga. ¡Sorpresa! Y ya creo que ese se está solo, ¿no? ¿O qué? A ver. Mira, elevar. Hay dos o... Ah, bueno, que uno estaba muerto. Venga, ayudado, tío. Ayudado. Dios, vienen más. A ver, salir. Me está pegando ahora, pues... Elevar, tío. Vas a volar. Venga. Arriba, mamón. ¿Qué ha pasado? Ahí. Mira, alguien me ha ayudado. A ver, vamos a curar aquí. Y Dios mío, qué follón que hay aquí. Vale, cárgate la cápsula, tío. Que si no, por aquí viene más gente. A ver. Bueno, mejor... Espérate, a ver. Mejor ponta cubierto. Tu ponta cubierto. Yo me piro. Y mis niños que se lo carguen. A ver. Atacando a tu blanco. Ya está muerto, tronco. Dos contra uno, mierda para cada uno. Coge munición. ¿La habéis matado o no la habéis... No, está vivo todavía. Venga. Vamos. Disparadle. ¿A qué estáis esperando? ¡Venga, me curo! Bueno, parece que ya por fin la habéis disparado. ¡Eh, bazooka! Vale. No me interesa por ahora. ¡Eh! ¡Más gente! ¡Vamos todos! Me cago en la leche, pero... ¿Qué es esto, tronco? ¿Cuánta gente va a venir? ¡Bum! Esto lo destruyo. A ver si... Vamos a controlar a alguien mental. Sí. Exacto. Ataca a tus amigos, tío. Tú que estás cheto, destruyelos. A ver, un dron. Y... ¡Granada! ¡Al suelo! Eh... Vámonos de aquí. ¡Ay! ¡Que me han tumbado! ¡Cúrame, por favor! Dios mío. A ver. Mira, este está... Este viene muy cerca por aquí. Así que, elevar. Impacto crítico. Mira cómo le ha pegado nuestro soldado. El mamón. A la cuesta, tío. Eh... Curación, sí. Curación en curso. Y... A por este. ¡Centraos en ese blanco! ¡Dispáralo a tu blanco! ¡Está más mirado! Toma, 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 cañamones. Bien, el sextópodo se acerca. Mira, me va a venir hasta bien que haga eso. ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Mira, debilitar! ¡Debilítalo! Una esfera de escudo para Mua. ¡Orbe de escudo! ¡Allí! ¡Debilitarlo a peleado! ¡Esplendísimo! Sí, y quizá un tortelín y gran de Italia, ¿no? ¡Pájaro, pájaro, pájaro, pájaro! ¡Vale! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! Voy a curarte... ¡Ay! ¡Que me han tumbado! ¡Comandante en apuros! Pues cura antes a Criego. ¡Ya lo tengo! Cura lo que él empezó a desangrarse antes que yo. Y ahora que me cura él a mí. ¡Cura, cura al jefe! ¡Cura al jefe que se muere! ¡Bien! Ha faltado al canto de un pelón coño para que me maten. Pues ayuda a tu colega. Es este, ¿no? ¡Libéralo! ¡Ay, lo libero! ¡Granada! ¡Vámonos de aquí! ¡Muévete, muévete, muévete! La que está liando Zapatero. Ehm... Sí, curación para Pioz que está muy mal. Y... Tenemos un tío detrás nuestra, tío. Pues voy a ir a por él yo. ¡Amijo! Primero bomba. Y ahora... ¡Ah, muerto! ¡Ah, me lo he cargado! Vale, pues está hacia atrás. Vale, mis niños. Pues ahora atacar a este. Al que hemos elevado. ¡Concentraos en ese! ¡En tu blanco! Acabad con él. ¡Ahí! ¡Reagrupamiento! ¡Por el jefe! ¡Ahora! Madre mía, que follo. Debilitar. Ah, mira, ya no tiene... Bueno, creo que le queda algo de blindaje. ¡Destruid sus defensas! Aunque sea poco. Una esfera de escudo para Mua. ¡Escudad ese sitio! ¡Perdemos un dron! ¡A desplegar un dron! ¡Venga, por otro dron, tío! ¡Escudos activados! ¡Joder, más gente! ¡Dios mío! ¡Pues! ¡Mmm! ¡Ese es tu blanco! ¡Es mío! ¡Este! ¡Esperate, el bazooka! ¡Toma cañamones, hijo puta! ¡A tu casa! ¡Vete y te acuestas! ¡Joder mío! ¡Ah, mira dónde se han puesto estos tíos! A ver si se quedan ahí. A ver... ¡Vuelvo al escudo! ¡Otro sectópodo nuevo! ¡Ataca a tu amigo y mátalo! A ver, curación Y... Impacto crítico Vale, perfecto No, 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 venid aquí, venid aquí Venid aquí Ahora lo que vamos a hacer es Exacto Elevar Que no se mueva Y Tortellini, Gran Italia Se eleva, no se puede menear Y se lo cometo Venidse para acá Y... A ver, debilitar A ver, esfera de escudo Para nosotros, por ejemplo Y... Dios mío Estás solo, ¿no? Unos estimulantes para nuestro Franco O para nosotros dos mismos, ¿no? Prepara los estimulantes Estimulantes Toma cañamones Coge munición Coge el bazooka Como cargo ahí La almendra La garrapiña Más munición Más munición Y esto ya está hecho, tío A ver, vamos a curar No, creo que no hace falta, ¿no? Impacto Ya está muerto Ah, la Betty te acuesta Fíjese cómo se acuesta Vamos a coger aquí energía Para el bazooka Ah, aquí está Pensé que era esto la energía Pero son balas normales Udi, maginti Que no se mueva Y tortenir grande Italia Y de paso le damos también A la cápsula de descenso Y tú quítate, hijo mío Venga, curación A ver, pues Ayuda a tu colega Uy, que me lo han subido Uy, 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 uy Ah, espera, que bajen O bueno, le doy a estos quizás, ¿no? Vale Eh... Sí, mira Control mental Ahora es de los nuestros Impacto crítico Hay dos sextópodos Hay dos sextópodos, tío Vamos a cargarnos quizás Este que está controlado mentalmente Quítale el escudo Lo que tenga Toma bomba Explotillo Elevar Sí, lo voy a matar ya Antes de que se recupere Tío Voy a matarlo ya Porque en breve No es nuestro, tío Eh, justo Cómo se desmorona Vale Vale, y ya este Pues está solo A ver Creo que está solo, ¿no? Qué follón Coge munición Eh, eh, eh Que se acerca Mis niños, venís pa' acá Venís pa' acá Vamos a ver si carga El Tortenil Grand Italia A punto Esas cosas van blindadas A ver Uh, tiene bastantes escudos Todavía el bicho este A ver Un escudico Pa' acá A ver Carga ya el Tortenilini Grand Italia Llega desde aquí Sí, entonces Que no se mueva Elevando Y Tortenilini Grand Italia Bombardeo, ahora Explosivos en camino Ala Cómetelo, tío Bien Me acerco a ti Para que te comas las bombas Me piro, casi miro Vamos mis niños Ahí, en el escudo, tío A ver Impacto crítico Vamos Quítale más defensa Si es que le queda algo Le queda una mijilla Creo que por el pecho Ya la he perdido Vale Pues ya Elevar Arriba con él Y ya es nuestro Centraos en ese blanco Bien Y tú vente aquí A cubierto ahí Recibido, en marcha Y dispara Ese es tu blanco Recibido, apuntado Ahora te diré que te quite Pero tú mientras tanto Dispara por ahí Necesito apoyos por aquí Tengo uno Cayo Vale A ver, y por aquí Munición Y ya está No hay más energía Y ya está No hay más energía Y Y Y Y Y A ver Pues dispara Ah, no Que está muerto Vale Centraos en ese blanco Bien Acabad con él Venga Ahí Buena Más gente Ese era el último Dios mío Hemos sufrido bajas Pero todo el personal restante Ha sido evacuado Salvo Da Silva Su equipo El sujeto 23 Y yo Me duele ver que nuestros intentos Por curarlo Hayan progresado tanto Para acabar tan mal Hemos sufrido bajas Pero se refiere a la gente de la base ¿No? Porque aquí no ha muerto nadie ¿Y el francotirador no ha matado a nadie? Me extraña Bueno Guardando Aquí vamos a bajar ya el episodio ¿Vale? Veo desde aquí que sigue la alerta roja O sea que Yo pensaba que ya estábamos prácticamente acabando Que no íbamos de la base Pero se ve que no Aquí vamos a bajar el episodio En este video se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Y ponen al vídeo Me gusta Que apoyen a este canal Pues se pueden suscribir Que gracias y sepamos hoy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos